Estimados colegas de la región de Tarapacá, 20 horas en punto y estamos listos para comenzar con una nueva edición de Fechipan por Chile, el ciclo de encuentros y capacitaciones virtuales de la Federación Gremial Chilena de Industriales Panaderos, que busca entregar ya por segundo año consecutivo información y tips de utilidad a las panaderías y pastrerías de las diferentes regiones de nuestro país. Ustedes lo saben mejor que nadie. El mundo de la panadería y la pastrería, del bakery en su conjunto, está cambiando de forma rápida en todo el mundo y la pandemia no hizo más que acelerar los procesos de tendencias y transformación que los expertos dictaban a mediano y largo plazo. ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, de las panaderías circulares? Bueno, de eso nos va a exponer el día de hoy Eduardo Albornoz, experto en innovación. También quiero comentarles que vamos a conversar sobre las ventajas de instalar una heladería en tu panadería junto a Juan Pablo Paez, de Watts. Antes, saludamos a quienes ya están conectados a través de nuestro Facebook de Fechipan, Fechipan FG, y también nuestro canal de YouTube, Small Bakery. ¿Cómo no? También saludamos a nuestros oficiadores el día de hoy, Molino Cunaco, Molino Linderos, y Watts. Los fijamos entonces para comenzar esta nueva edición de Fechipan por Chile, región de Tarapacá, junto a Eduardo Albornoz, experto en innovación, que nos va a entregar más detalles acerca del interesante mundo de la panadería circular. Adelante Eduardo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Bueno, lo que vamos a ver a continuación se trata de un tema muy contingente, de un tema absolutamente relevante, y un tema que está absolutamente vinculado a la innovación en los negocios, y cómo podemos abordar los desafíos que se plantean para poder desarrollar un negocio de cara al futuro que está ocurriendo hoy. Y el tema que nos convoca es la panadería circular. ¿Cómo podemos entender algunas condiciones, algunas características, y, por qué no decirlo, algunos desafíos que permitan transformar el negocio de la panadería que ustedes tienen actualmente, en pro de lo que está demandando y lo que está requiriendo los nuevos consumidores, que tiene que ver con una panadería sustentable, un negocio que sea amigable, con las condiciones que está exigiendo el mercado hoy en día, y eso es pasar de un modelo de economía lineal a un modelo de economía circular. Les voy a compartir la presentación para que comencemos al entrar en materia. Bueno, mi nombre, como lo dice acá, Eduardo Albornoz, yo soy diseñador gráfico, soy magíster en diseño estratégico, y llevo por lo menos los últimos 15 años de mi vida estudiando, analizando y desarrollando propuestas de marketing estratégico, y transformación digital para generar valor en negocios de distintos rubros. Lo que le estaba hablando yo, el futuro no es lo que va a pasar, el futuro no es lo que está a la vuelta de la esquina, sino que el futuro tiene que ver con cómo nosotros estamos dispuestos a desarrollar las cosas. Por ello, no podemos nosotros esperar que venga alguien, que venga un ente desconocido, un ente externo a nuestro negocio, a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, o a decirnos cuáles son los cambios que debemos de implementar. Sino que somos nosotros los dueños de nuestros negocios, somos nosotros los que estamos administrando, y los que hemos desarrollado nuestros negocios, los que tenemos que tomar la decisión de cómo queremos enfrentar el futuro. Un ejemplo, ¿qué es lo que tiene que ver la economía circular con la industria de la panadería? Mucho, ¿ya? Porque podemos desarrollar productos altamente innovadores, pueden surgir servicios altamente innovadores, y por qué no, pueden surgir nuevos modelos de negocio que les permitan a ustedes vincularse con otros sectores económicos, y también vincularse con otros tipos de emprendimiento, lo que podría derivar en futuras alianzas, o en poder captar la atención de nuevos mercados. El ejemplo que les estaba mostrando aquí en la pantalla se llama Migavir, y es un emprendimiento chileno, es una cerveza chilena, que nació ahora hace muy poco, cuando estábamos en plena pandemia, y esta cerveza se elabora a partir de las mermas, que genera la producción del pan. Entonces, si ustedes quieren mayor información, podrían encontrar en este ejemplo, de Migavir, el cómo podría, sumando esta iniciativa de distintas empresas, en el marco de la economía circular, cómo pueden desarrollar nuevos productos, cómo pueden desarrollar nuevos negocios, nuevos modelos de negocios, lo que les ha permitido a estos emprendedores abordar nuevas necesidades en distintos mercados. Para partir entendiendo un poco qué es lo que, de qué se trata este concepto de economía circular, vamos a ir definiendo, ya, para poder entender estos conceptos. Vamos a partir de lo que estamos acostumbrados. El modelo tradicional de la economía consiste básicamente en la extracción de materias primas, de recursos naturales, procesos productivos de transformación de estas materias primas, y luego que viene el consumo o el uso de estos productos, de estos servicios, se generan desechos, que pueden ser materiales biológicos, o, bueno, muchos residuos, que se generan a partir del consumo o del uso de esos productos o servicios. Ese modelo tradicional de la economía es el que se conoce como la economía lineal, desde el origen productivo hasta el tarro de la basura. Luego, se comenzó a generar un modelo basado en el reciclaje, basado en que esta economía lineal no fuera tan directa, y cómo poder ralentizarla, cómo poder demorarla un poco, para que el ciclo del proceso no fuera tan rápido, no fuera tan desechable. Y ahí se instaló en bastantes países, se instaló en bastantes sociedades, la mayoría de ellas más desarrolladas, este concepto de la economía del reciclaje, que, si bien tenía muy buenas intenciones, siempre seguía generando desechos, siempre seguía generando residuos, que no eran sujetos de transformación, ni tampoco eran sujetos de beneficio para un tercer actor del mercado. Y ahí entra el concepto de la economía circular, que, como bien su nombre lo dice, el objetivo consiste en entrar en un ciclo que evite la generación de reciclos, que evite la generación de desechos, y por ende, sea mucho más sustentable y sostenible en el tiempo. Todo lo que usamos lo vemos como un desperdicio, cuando ya termina de cumplir su función, es la máxima de la economía lineal. El reciclar algunas cosas, reutilizar algunas otras, pero seguir generando desechos, seguir generando basura, es la definición de la economía del reciclaje. Pero cuando hablamos de la economía circular, estamos hablando de reutilización, de separación, de reciclaje, compostaje, transformación, y por ende también involucra un cambio cultural, donde nosotros, los usuarios, vamos a generar menor consumo, y en lo posible vamos a no generar residuos ni desechos. Como pueden ver acá en esta explicación más conceptual del modelo, la economía lineal tiene un eje súper directo, súper lineal, desde la materia prima hasta el tarro de la basura. Y esto se va complejizando y va generando mayor ramificación cuando empezamos a hablar del concepto de la economía circular. La economía lineal, en distintos sectores económicos, siempre conlleva un gran volumen de desechos. Hay algunos sectores económicos, como el sector del vestuario, que genera una cantidad de desechos, un volumen de desechos no menor, que hoy día está generando más problemas que beneficios en ese sector de la economía. Entonces, el objetivo de transformar, de generar este traspaso de un modelo lineal a un modelo circular, lo que busca es generar beneficios tanto a quienes estamos dentro de este modelo como a el entorno donde nosotros estamos desarrollando nuestros tipos de negocios. Entonces, como les decía antes, para dar paso a esta transformación de un modelo lineal hacia uno circular, es necesario propiciar un cambio cultural. Pasar de este modelo extractivo a un modelo regenerativo, de este modelo 100% competitivo a un modelo mucho más colaborativo. Por ende, pasar de este modelo más individualista, como podría ser el lineal, a un modelo mucho más colectivo, que sí o sí consiste en este modelo circular. También este cambio debe ser de pensamiento. O sea, no porque ustedes como dueños de sus negocios digan, sí, ok, yo voy a dar el paso, yo quiero transformar el modelo lineal en el cual está operando mi negocio hoy en día hacia un modelo circular que ojalá me traiga más beneficios, tanto económicos como beneficios de posicionamiento de marca, de poder aperturar nuevos mercados, de poder dirigirme de mejor manera a mis segmentos de clientes y ampliar mis segmentos de clientes. Bueno, es fundamental generar un cambio de pensamiento en cómo está pensada la administración del negocio y, por ende, en un cambio de actitud de todos los colaboradores, de todo el equipo que conforma y que permite el desarrollo de tu negocio. Lo que podría generar mayores desafíos. Un modelo más simple se vuelve más complejo. Un modelo más predictivo, donde uno tiene claro cuál es la vida útil del producto y dónde va a parar los desechos que genera ese producto a un modelo más adaptable. Un modelo que tiene que irse adaptando a distintas condiciones, no sólo de los que están dentro de mi negocio, sino que mirando mucho lo que ocurre en el entorno. Y, por ende, esta competencia que se produce cuando uno piensa solamente en el beneficio interno de mi negocio, se va traduciendo y se va transformando en un pensamiento más cooperativo, en un pensamiento más colectivo, que implica, de una u otra manera, ir generando nuevas alianzas, ir aperturando nuevos mercados. Entonces, nosotros hace mucho tiempo, todos los que tenemos un negocio, hemos venido hablando y hemos venido entendiendo, y, por ende, hemos venido tratando de intencionar el desarrollo de alguna innovación en nuestro negocio. Entonces, si ya estamos convencidos de que el objetivo de nuestro negocio es generar productos y servicios que sean innovadores para nuestros clientes, para nuestros usuarios, hoy en día hay una máxima que dice que la innovación debe ser circular o definitivamente ya no va a ser innovación. El tema del cambio climático, el tema de la crisis climática que vive el mundo, ya no es un mito. O sea, sí o sí van a seguir existiendo personas que creen que la Tierra es plana, pero habemos algunos otros que hemos comprobado científicamente que la Tierra es un planeta más bien esférico y que estamos dentro de un universo y convivimos con muchos otros factores. Entonces, hay desafíos y hay metas que apuntan a que de aquí al 2030, o sea, solo quedan ocho años para ello, nosotros debemos de cumplir con una serie de desafíos que se le han llamado Objetivos del Desarrollo Sostenible. Yo les aseguro que de aquí al 2030 los consumidores que son parte fundamental de cualquiera de nuestros negocios sí o sí van a privilegiar aquellos negocios que ofrezcan productos y servicios que vayan en esta línea de apuntar a un desarrollo sostenible porque si no tenemos planeta en realidad no tenemos para qué seguir pensando en generar nuevos productos, en generar nuevos servicios porque no vamos a tener a quién comercializarlo ni dónde generar ese tipo de negocios. Entonces, hay que entender que la economía circular, un modelo de economía circular se basa en un eje central que es muy relevante y es la sustentabilidad. ¿Bien? Y para que algo sea sustentable nosotros no debemos de pensar en es casi prejuicioso cuando uno habla del concepto de que mi negocio o mis productos son sustentables, uno generalmente lo asocia a que es amigable con el medio ambiente. Pero es muy relevante que nosotros entendamos que cuando se habla de sustentabilidad no se habla solo de ser amigable con el medio ambiente, sino que se habla de que también sea responsable con los usuarios, que sea socialmente responsable y es muy relevante también que sea económicamente viable, ya, que sea un proyecto realmente que genere los beneficios y que genere los beneficios económicos que uno espera de cualquier negocio. Entonces, cuando hablamos de que un negocio es sustentable, nosotros estamos hablando de que ese negocio es económicamente viable y factible, es socialmente responsable, no le está generando daño, sino que al contrario, está generando valor para los usuarios y también, muy importante, es medioambientalmente responsable. Entonces, la economía circular, si bien se refiere a la producción de bienes y servicios en el marco de ser amigable y respetuoso con el medio ambiente, también tiene que promover experiencias que son súper innovadoras y que hoy en día, más que nunca, son muy cercanas con el cliente, con los usuarios. La economía circular no discrimina en sectores, en tamaños ni en rubros del mercado, sino que puede implementarse en cualquiera de ellos. Y, muy importante, todos los cambios, todas las innovaciones, toda la transformación que ustedes quieran generar en sus negocios el día de hoy, ustedes tienen que tener claro que esto va a impactar en los clientes que vienen el día de mañana. Y apuntando a ello, las nuevas generaciones, sí o sí, se sienten interesadas en soluciones que sean amigables con el entorno. Entonces, hoy en día, ya con esta crisis del cambio climático, hay una urgencia, hay una necesidad, pero demasiado latente, en qué hacer con la gestión de residuos. Y lo primero que nosotros podemos hacer para poder hacernos cargo de disminuir o de minimizar estos efectos negativos que podrían generar los residuos y que generan los residuos, los desechos, la basura en el medio ambiente, en nuestro entorno, podríamos sumarnos en este desafío de transformar nuestro modelo delineal a un modelo circular, pensando en esta palabra clave que está aquí abajo, que es la transformación, que los desechos, ya, que van generándose a partir de los procesos productivos de nuestros productos, en este caso la panadería, nosotros tengamos claro que esos residuos tienen que tener la capacidad de transformarse para desarrollar nuevos productos, para desarrollar nuevos servicios y para mejorar la calidad de vida de nuestro entorno. En el país, el Ministerio del Medio Ambiente, en Chile, está, ya desarrolló y está liderando una hoja de ruta para transformar, ojalá, en la mayor cantidad de sectores económicos y sectores industriales de nuestro país, transformar los modelos lineales, que son 100% extractivos, a modelos circulares, que son más transformacionales, de aquí al 2040. O sea, hay un desafío un poquito más alto que los objetivos de desarrollo sostenible. Y para ello, lo primero que debemos de hacer es superar estas distintivas entre el desarrollo económico y la protección del entorno del medio ambiente. Porque muchas veces nosotros podemos caer en el juego de que, sabéis que en realidad no vale la pena pensar en implementar algún modelo de transformación en mi negocio si yo no voy a ver los beneficios económicos de manera inmediata. Yo les aseguro que ustedes, generando estas transformaciones a las cuales lo estamos invitando luego de este tipo de contenidos que estamos compartiendo, sí o sí les va a significar beneficios económicos porque van a poder aperturar mercados, van a poder fidelizar clientes y van a tener también un segmento de clientes no menor que va a estar dispuesto a pagar un precio más alto por tu producto y servicios siempre y cuando tu oferta se base en un modelo circular y no en uno lineal. Algunas de las ventajas y oportunidades a las cuales ustedes podrían acceder con este cambio de transformación en el modelo. Hablando de los principales beneficios podemos considerar la rentabilidad que es un modelo que sí o sí te va a generar mayor rentabilidad. Es un modelo que está habituado y destaca características de las empresas que las vuelve más comprometidas y más conectadas con las necesidades que está viviendo y está exigiendo a la sociedad hoy en día lo que le genera una mayor reputación una mayor valoración corporativa. También da cuenta y los usuarios y los clientes podrían percibir el grado de innovación que les está entregando a ellos la oferta circular que ustedes le están ofreciendo. Y también podría generar nuevos puestos de trabajo y nuevas habilidades por parte de tu equipo de colaboradores e incluso ellos podrían hacerse parte de generar nuevas unidades de negocio que podrían formar alianzas con tu negocio principal para poder hacerse cargo de esta transformación del modelo lineal hacia un modelo circular. ¿Qué oportunidades podrían encontrar ustedes activando este cambio de modelo económico de uno lineal hacia uno circular? Lo primero ustedes podrían optar a un diseño circular. Existen distintos conceptos existen distintos modelos pero hablando de los principios de un diseño circular uno debiera considerar al menos estos cinco elementos. No utilizar más materiales de los necesarios para mis procesos productivos. Mantener los materiales en uso. No ir desechando ni descartando materiales porque sí, sino que estar súper conscientes de los ciclos de vida de cada uno de los materiales o las materias primas que utilizamos en cada uno de nuestros procesos. Tratar de maximizar al máximo la eficiencia de los ciclos de suministros. Proteger nuestras marcas, nuestros productos y siempre, siempre podemos encontrar nosotros una mejor manera para poder hacer nuestros procesos productivos. Debemos de encontrar oportunidades en el uso de recursos renovables. Encontrar nuevas materias primas, encontrar nuevos proveedores, generar alianzas para generar un abastecimiento de recursos que sean renovables. Poder diseñar nuevos modelos de negocios. Si bien hoy en día el modelo de negocio es una herramienta que a cualquier empresario de cualquier tamaño le permite generar ciertas innovaciones para implementar propuestas de valor que realmente satisfagan las necesidades de los usuarios, hoy en día a ese mismo modelo de negocio nosotros le podríamos agregar nuevas dimensiones que nos permitan implementar un modelo que tienda hacia la economía circular, lo que se conoce en la jerga del diseño de modelos de negocio como un modelo, un canvas circular, o modelos de negocios circulares. La reutilización de materiales es uno de los principios básicos para poder entrar en esta rueda de transformación de un modelo lineal hacia un modelo circular. Y como última opción y siempre dejarlo como última opción el tema del reciclaje porque si bien es lo más fácil es lo más práctico que nosotros podemos hacer hoy en día y es lo más fácil de implementar el día de mañana nosotros podemos tener contenedores diferenciados para poder disponer los residuos los desechos que está generando mi proceso productivo pero ahí el problema es que nosotros nos quedamos con esa sensación con esa impresión de que estamos siendo o estamos aportando a la circularidad de mi negocio y es que estoy reciclando este tipo de residuos que generan mis procesos productivos pero el problema radica en que nosotros no vemos cuál es toda la travesía que siguen o cuál es el viaje que siguen estos residuos que nosotros dispusimos en estos contenedores de reciclaje y desconocemos porque absolutamente está ciego no existe a la vista la trazabilidad del viaje que siguen realizando esos residuos y probablemente y lamentablemente ocurre en muchos casos que esos residuos que nosotros nos hemos dado el tiempo de separar pensando en un posterior reciclaje van a parar mezclados con la basura y con n otros desechos en estos depósitos y no se genera el espíritu de la buena intención que nosotros tuvimos en un comienzo por eso como última opción se promueve instalar el reciclaje como una oportunidad de cambio de la transformación de un modelo lineal hacia un modelo circular entonces habiendo entendido un poco en qué consisten los conceptos y las definiciones de este modelo de economía circular habiendo visto cuáles podrían ser los principales beneficios y alguna de las oportunidades para poder acceder a este modelo transformacional la pregunta que cae es ¿y qué hacemos? ¿cómo lo podemos hacer? bueno entonces los tips los datos para que ustedes puedan desarrollar este cambio transformacional el primero de ellos es la reducción de residuos o sea yo les agradecería que ustedes volvieran a revisar sus procesos productivos y trataran de ponerse como metas semanales y generando una disminución ojalá lo más consistente posible de los residuos que ustedes van generando cómo lo pueden hacer identificando de los residuos que genera el proceso productivo de la elaboración del pan hoy en día cuáles de esos residuos ustedes creen o piensan que se podrían reutilizar y no asumir que son residuos o son desechos de su proceso productivo por ende son igual a basura ese es el punto inicial que nosotros debemos de dejar de ver a los residuos como si fueran basura que podría ser un símil a un desecho y debemos de seguir y debemos de comenzar a ver y seguir viendo de aquí a futuro a que todos los residuos que se generan de nuestros procesos productivos son factibles de ser reutilizados o de insertarse como materias primas en otros procesos productivos también debemos de tender hacia un abastecimiento más local ¿por qué? porque así se va disminuyendo la huella de carbono o sea hay que tender a tratar de abastecerse con proveedores que queden lo más cercano a donde está tu negocio actualmente si bien esto podría tener el prejuicio de que tal vez el proveedor local puede ser de menor tamaño al proveedor nacional o al proveedor de larga distancia por ende los precios de sus productos de sus servicios podrían ser más caros que los del proveedor nacional o los del proveedor de larga distancia bueno aquí también hay otros tips hay otras sugerencias como por ejemplo el generar asociatividad entre distintos negocios entre distintos empresarios para poder acceder a un abastecimiento local pero apuntando a las economías de escala o sea si se juntan dos o más empresarios podrían hacerle una contraoferta a un proveedor local para que él los abastezca podrían generar una alianza estratégica lo que se conoce como joint venture y eso les podría permitir a ustedes también dar cuenta posicionarse en la mente del consumidor destacando cuáles son las iniciativas que han ido implementando en su modelo de negocio actual para transformarlo hacia un modelo circular ahí voy a mezclar un poquito el concepto disculpen ahí el paréntesis pero hay una máxima en el marketing que dice coloquialmente gallina que no cacarea gallina que no pone huevos entonces cualquier iniciativa propositiva que ustedes estén implementando en su modelo de negocios actual pensando y tendiendo a una transformación circular ustedes están en pleno derecho y es más deben de hacerlo deben de generar esta comunicación o sea deben de informarle a sus segmentos de clientes lo que están desarrollando porque así van a dar cuenta y sus clientes se van a poder interesar y luego van a poder comprobar la veracidad de que oye si mi proveedor de pan de todos los días ahora es circular y él también podría replicar esas buenas noticias y podría generar una promoción de tu nueva oferta circular yo les decía este abastecimiento local tiende a disminuir la huella de carbono de cuando uno compra a proveedores que vienen de larga distancia pero en el segmento de la panadería en el rubro de la panadería antiguamente es cosa que nosotros empecemos a mirar lo que hacían sus padres sus abuelos generaciones anteriores donde la ropa de saco de harina cuando los sacos de harina eran de algodón era absolutamente popular ya no solo en las familias ligadas a la industria de la panadería sino que habían muchas ciudades muchas comunas había muchos habitantes de este país y de otros países que fabricaban sus vestimentas con los sacos de harina pero ustedes podrían incorporar otro tipo de innovaciones y otro tipo de productos que no necesariamente impliquen que se van a tener que vestir con los sacos de harina para poder sumarse a estas tendencias de la economía circular sino que por ejemplo podrían revivir el concepto de la bolsa del pan sobre todo hoy en día con la iniciativa de la ley red que es una responsabilidad extendida del productor respecto a los desechos que podría generar tu producto o tu servicio tiene que ver y está muy de la mano de esta ley de eliminación de las bolsas plásticas entonces hoy en día la gente volvió a los supermercados y volvió a comprar nuevos tipos de bolsas que están brandeadas por los supermercados y que son bolsas reutilizables luego esa gente sigue usando esas bolsas en las ferias o en otros comercios donde vaya ellos a comprar algún tipo de bienes de producto o servicio pero antiguamente cada uno en su familia tenía una bolsa que era la bolsa del pan incluso hay algunas panaderías de barrio donde los clientes iban y dejaban la bolsa y luego a la hora que el pan ya salía el cliente iba a buscar su bolsa de pan porque era asociada prácticamente a la familia porque no eran bolsas corporativas entonces ustedes podrían generar una nueva idea de negocio una nueva unidad de negocio por ejemplo asociándose con alguien en el barrio con alguien en la familia que tenga habilidades de costura y que pueda transformar residuos que podrían ser los sacos de donde vienen los quintales de harina y podrían transformarlo en bolsas de pan que bien ustedes las podrían vender a los clientes o podrían generar algún beneficio como para poder fidelizar a los clientes y no sé a los clientes que son habituales al casero ustedes le podrían regalar esta bolsa del pan y eso obviamente siempre va a ser súper bien venido por parte de los usuarios hablando de la contingencia hablando de la crisis ambiental la crisis medioambiental bueno es relevante hacer un buen uso del agua porque este es uno de los recursos que cada día está más escaso sobre todo en la zona central zona norte de nuestro país por ende el consejo la sugerencia es realizar una muy buena gestión del agua en todos nuestros procesos productivos ¿cómo lo podríamos hacer? bueno hay distintos formatos pero los primeros implican siempre una pequeña inversión hay otros cambios que son conductuales por ejemplo en algunos negocios en algunas industrias en algunas fábricas de pan de pastelería se utilizan los carteles que te entregan que te indican cuáles son los EPP que tú tienes que ocupar que te indican cuáles son las medidas de seguridad las medidas de higiene para la correcta manipulación de alimentos y también se podrían incluir estos carteles esta señalética informativa que te vaya recordando hacer un buen uso llevar una buena gestión del recurso hídrico porque es uno de los más escasos cada día más pero también podría implicar que ustedes puedan realizar unas pequeñas inversiones que tienen un retorno muy rápido como por ejemplo cambiar los grifos los grifos de agua por grifos que tengan que tengan la componente del aireado hay unos grifos unas llaves de agua que tienen unas bolas aireadoras y eso te permite reducir el consumo más o menos en un 30% pero también hay otros sistemas que son más automatizados los temporizadores que evitan de una u otra manera que alguno de repente por rápido por despistado se te pueda quedar la llave mal cerrada y esa gotera o ese hilito que queda corriendo además de implicar un gasto excesivo en tu cuenta del agua a fin de mes está siendo absolutamente inconsecuente con este cambio transformacional de pasar de un modelo lineal hacia un modelo circular otro otro consejo otra sugerencia podría ser el uso de las energías limpias limpias que también en un comienzo tienen un costo una inversión que en algunos casos podría ser montos no menores pero existen muchos instrumentos estatales hoy en día existen muchos fondos concursables distintas iniciativas ya municipales cercotex corfo que tienden a implementar el uso de energías limpias de energías perdón energías limpias energías no renovables como pueden ser el uso de paneles fotovoltaicos de termos fotovoltaicos existen también el uso de paneles solares perdón de paneles eólicos ya existe una diversidad enorme de opciones de energías limpias que ustedes pueden implementar en sus negocios y como les digo en un comienzo muchos de esta oferta tienen un costo de inversión que a veces es alto pero ustedes siempre tienen que evaluar cuándo y cuánto va a ser el retorno de esa inversión lo que ustedes inviertan en qué mes o en qué año se termina de pagar esa inversión y de ahí para adelante se traduce en un ahorro entonces ustedes tienen que verlo al mediano y largo plazo el generar este tipo de innovaciones dentro de su negocio que les permitirían sí o sí sumarse ya a este carro de transformaciones pasar de una economía lineal de un modelo de economía lineal a un modelo de economía circular y como decía adelante el reciclaje fuese la última opción hoy en día hay una una cultura del compostaje que se da en muchas casas habitaciones entonces si yo tengo un negocio donde tengo un proceso productivo que genera residuos orgánicos esos residuos orgánicos yo debo dejar de mirarlos como si fueran basura y tirarlos al tacho para que después se los lleve el camión recolector y debiera comenzar a mirarlos como materia prima para la elaboración de compost y ese compost el día de mañana yo lo puedo utilizar como fertilizante para mis pequeñas huertas donde yo puedo tener una serie de hierbas que me van a permitir desarrollar por ejemplo algunos panes perfumados con hierbas caseras que yo cultivo en el propio patio de mi negocio y ahí ustedes podrían tener una nueva oferta absolutamente coherente con el modelo de economía circular que hemos venido conociendo en esta presentación y estamos ya en el siglo 21 estamos en el año 2022 entonces hoy por hoy incorporar la digitalización no solo para comunicarme con mis clientes no solo para ofrecerles la oferta de productos y servicios que yo pongo a su disposición sino que también para administrar mi negocio también para llevar el control de mis procesos productivos para llevar el control de los gastos para llevar la contabilidad de mi negocio sí o sí es una de los componentes clave cuando hablamos de este cambio transformacional eso queridos amigos estimados espero haber sido claro espero que ustedes asuman este desafío y que puedan incorporar ojalá la mayor cantidad de elementos necesarios para poder generar este cambio transformacional de un modelo lineal que genera mucha basura que genera mucho residuo hacia un modelo circular que es sustentable ¿bien? y recuerden que sustentable significa ser medioambientalmente responsable ¿ya? ser preocupado de lo que ocurre con la sociedad y con nuestro entorno con nuestros clientes y con nuestras personas pero también estar preocupado de que el negocio sea viable ¿ya? porque solo así nuestros negocios van a poder seguir creciendo y solo así nuestros negocios van a poder seguir marcando diferencia ¿bien? si es que queremos nosotros sumar este concepto de la innovación en lo que nosotros estamos haciendo hoy en día sí o sí tiene que ser circular sí o sí tiene que ser sustentable muchas gracias muchas gracias Eduardo Albonoz experto en innovación por esta interesante presentación sobre el mundo de la panadería circular y a continuación le damos la palabra a Juan Pablo Paez de Watts para que nos cuente más acerca de lo atractivo que puede ser instalar una heladería en nuestro local bajo un modo de gestión sencillo y eficiente con todo el respaldo y la trayectoria de Watts bienvenido Juan Pablo adelante Calo una marca de Watts industrial una heladería en tu panadería hola mi nombre es Juan Pablo Paez soy Categoría Manager del área industrial de Watts y hoy te invitamos a esta presentación que es una heladería en tu panadería hoy te invitamos a abrir la mente y mostrarte cómo el helado soft puede ser una muy buena alternativa para tu negocio actual y así podrás atraer más clientes a tu negocio helado soft una compra impulsiva información de mercado consumo de helado en Sudamérica Chile 8,2 litros Argentina 6,0 litros Uruguay 3,5 litros y Brasil 2,2 litros la demanda de helado se acentúa desde mediodía tipo postre o como un producto de media tarde helados en Chile 1, gasto en Chile de 35.000 pesos al año 2.900 pesos al mes 2, consumo 8.2 litros per cápita 0,7 litros al mes 3, lugar de compra 52% heladerías 36% supermercado y 12% otros 4, mercado altamente competitivo sabores, calidad formas y precios y la pandemia helados es el segundo producto más consumido en el delivery después del sushi ¿qué es un helado soft? base lista para helados más una máquina para helado soft y el resultado es un helado soft ¿cómo potenciar la venta? producto ofrecer un producto único y diferente precio precio atractivo una alternativa económica con respecto a la competencia plaza vitrina privilegiada los espacios en el local son estratégicos promoción comunicar y dar a conocer que se venden helados versatilidad del producto diferentes precios y márgenes acorde al valor agregado de cada formato cono sande vaso copa y milkshakes aplicaciones en pastelería baba ruas queque de chocolate mousse de chocolate y muchas preparaciones más variedad de sabores base láctea base chocolate lúcuma vainilla frutilla y mora crema salsas salsa manjar y salsa frambuesa implementación vida útil 8 meses tetra y 6 meses en bolsa no necesita refrigeración 4 días una vez abierto bajas mermas instalación punto de energía baja manipulación listo para servir se necesita poco espacio para máquina primera opción con operador segunda opción autoservicio ¿cómo costear un helado? bueno ahora te vamos a enseñar cómo costear un helado considerando que vamos a vender un helado de una vuelta y media en 500 pesos consideraremos lo siguiente son tres tipos de costo el primero es un costo de materia prima el segundo es un costo de mano de obra y el tercero es un costo de energía en el caso del primero tenemos un costo de materia prima por concepto del preparado de helado un cono y una servilleta lo que nos da un costo aproximado de 131 pesos por el concepto de materia prima en el caso del costo de mano de obra vamos a considerar 71 pesos considerando la mano de obra el costo del día del trabajo y 150 unidades diarias y en el caso del costo de gasto de energía vamos a considerar 5,7 pesos que equivale básicamente al consumo promedio por el gasto de un solo cono teniendo en consideración estos tres costos el costo de materia prima de mano de obra y energía tenemos un costo total de 209,15 pesos si nosotros vendemos la unidad de helado en 500 pesos tendremos una ganancia de 290 pesos por unidad y si vendemos 150 unidades al día tendremos una ganancia de 43,500 pesos y esto al mes se eleva a 1,305,000 pesos lo que hace muy rentable el negocio de la heladería exquisito realmente bueno se siente la crema suave como debe ser está exquisito no tengo ni la menor idea pero lo encontré delicioso si es rico si bueno y está a buen nivel de azúcar está muy dulce está ideal Watts Industrial te apoya asesoría técnica más carga inicial de 60 litros más material promocional en Watts Industrial queremos apoyarte para emprender en la heladería en tu panadería y en primer lugar queremos ofrecerte una asesoría técnica contamos con un selecto grupo de técnicos que pueden ayudarte a emprender en nuestro nuevo negocio en segundo lugar queremos ofrecerte la primera carga inicial que equivale a 60 litros cada máquina utiliza aproximadamente 10 litros y esto ayudará a poder emprender y ahorrarte la primera carga y en tercer lugar queremos ayudarte con material POP que ayudará a que tu cliente sepa de que en tu negocio estás ofreciendo un nuevo servicio de que no te hagan un nuevo servicio de que no te hagan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas gracias Juan Pablo Páez de Watts por esta interesante presentación Y de esta manera ya estamos cerrando este encuentro virtual que hemos denominado Fechipan por Chile Junto a ustedes, colegas de la región de Tarapacá que nos acompañaron a través del canal de YouTube Smart Bakery y también a través de nuestro Facebook Fechipan FG Agradecemos su participación y los invitamos a que se mantengan informados de todas las actividades que estamos desarrollando como Federación Gremial Chilena e Industriales Panaderos Fechipan Por eso les damos las gracias nuevamente los invitamos a que vean nuestros videos en el canal de YouTube Smart Bakery y también agradecerles nuevamente por su participación Tengan todos muy buenas noches y nos reencontramos pronto en un nuevo encuentro de Fechipan ¡Gracias! ¡Gracias!